Vamos, vamos, Elisa. No llores, mujer. Sí, hija. Bueno, bueno, ya está, ya está. Mira, ya verás cómo todo se arregla. No quiero volver con él. De acuerdo, pues quédate conmigo. No quiero volver con él. No quiero volver a verlo. Nunca más. Te puedes quedar conmigo todo el tiempo que quieras. Tranquilízate. No quiero verlo más. No, claro que no. No quiero volver. Claro que no, no vuelves a verlo más. No me dices. Claro, claro, por qué me dices. Bueno, pues... ¿Tú también piensas que soy una estúpida? No, hija, no. ¿Tú también piensas que soy una histérica? No, no piensas que soy una histérica. No, lo que tienes que hacer es tranquilizarte, Elisa. Tranquilízate. Estoy tranquila. No estás tranquila. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Elisa, ven aquí. Ven aquí y ser razonable. Lo que tienes que hacer es ser razonable. Estoy razonable. No eres razonable, Elisa. No tienes por qué ponerte así. No vale la pena. Ven aquí. ¿Qué eres tú para decirme cómo me tengo que poner? Bueno, está bien, está bien. No te pongas de ninguna manera. Pero estate más tranquila. ¡Déjame! Tranquila, si te veo... ¡Estoy tranquila! No estás tranquila. Deja de llorar. Vamos. ¡Eso es un estúpido! No soy un estúpido. ¡Un estúpido! No está bien. ¡Un estúpido! Está bien. ¡Un imbécil! ¡Está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, Elisa! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Por favor! ¡No me pegues! ¡Papá! 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 ¡Papá!